Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Roblox. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en mi perfil de Roblox. Y es que el día de hoy les vengo a explicar un poco sobre el tema de los nuevos limitados que acaban de salir en Roblox, pero no son limitados que ya específicamente hayan salido a la venta, o sea que ya estén como limitados. Sino que próximos objetos que se van a borrar limitados, los cuales ya había hecho un vídeo en el canal. Ya que si ustedes recuerdan aquí justamente, yo había hecho un vídeo hablando sobre el tema y habíamos dicho que específicamente estos ítems podrían pertenecer a una película de que específicamente se estrenaba en este mismo mes. Algo que prácticamente su estreno ya pasó y los ítems hasta ahora no habían salido. Pero no fue hasta el día de hoy donde se dio la noticia de estos ítems. Y es que justamente estamos aquí como lo que ya en alguno de los ítems, lo cual es la barra de vida que se parece a la de Minecraft. Y es que oficialmente estos ítems han salido el día de hoy y serán limitados hasta el 9, o sea serán a la venta hasta el 9 de agosto y después serán limitados. Aquí mismo lo dice, que este ítem va a ser limitado después del 9 de agosto. Y bueno, en este caso si ustedes tienen un total de 2200 Robux, se podrán comprar todos los ítems. Y lo chistoso es que tienen partículas como lo expliqué en el vídeo anterior. Aquí también tendríamos lo que sería el 1UP, que la verdad es que está muy bonito, o sea los ítems de por sí están bonitos. Y el tema de lo que se van a volver limitados también me interesa mucho. Ya que prácticamente son objetos 8 bits y que ahora se vuelvan limitados nuevos objetos 8 bits y encima tengan efectos, es que está muy bonito la verdad. Pero bueno, en este caso aquí tendríamos lo que sería el tema del gato, que el gato está muy pero muy bonito la verdad también. Así que vale, aquí lo vamos a conseguir. Y también tendríamos aquí lo que sería el tema de la Robux Coin, que sería un ítem también bastante bonito. La verdad es que estos objetos se van a volver limitados el día 9 de agosto, así que pueden comprarlos hasta el 9 de agosto. Tal vez en mi grupo de Discord en la otra semana tal vez haga un sorteo de Robux, ya cuando estén los últimos días de conseguir este objeto haga un sorteo de Robux para que ustedes lo puedan conseguir. En este caso sería uno de alguno de estos, no voy a regalar todos porque si no es que después me quedo pobre. Así que bueno, en este caso como les menciono aquí ya tendríamos lo que sería el tema de los accesorios. Aquí justamente en nuestro avatar, nos vamos a nuestro avatar. Y justamente aquí tendríamos ya lo que sería el tema de todos los accesorios de este evento. Muy bonito la verdad, el tema de estos accesorios me gusta bastante, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho este tema de estos accesorios porque son 8 bits y también porque tienen efecto. Pero bueno, en este caso yo deje el video por aquí, espero que les haya gustado. Recuerden unirse a mi grupo de Discord ya que hay una postulación abierta para developers si están interesados en trabajar conmigo que la paga es mayor con A700 Robux. Pueden unirse a mi grupo de Discord. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima o hasta más tarde con el siguiente video. Bye, bye. Chau.